Este fin de semana se inicia la liguilla por el título, Club Internacional y FBC Piérola se vuelven a ver las caras. Internacional es un equipo diferente, en aquel compromiso el cuadro riflero cayó 3 a 1, perdiendo así el invicto que ostentaban. Las nuevas ideas que el profe ha venido, cuando el tiempo que se ausentó lo vino y está ahora con nuevas ideas, así que el equipo ojalá lo asuma bien. En la primera rueda Club Internacional se ubicó en el segundo puesto, ganando así el derecho a iniciar la liguilla con un punto de bonificación. Yo creo que es básico, es básico esos dos, un punto que nosotros tenemos, es básico porque ese es el punto que te puede ayudar a clasificar. En el 2012, Club Internacional y FBC Piérola fueron los representantes de la Liga del Cercado en la etapa provincial. Empatamos los dos partidos, el año pasado le ganamos uno, empatamos otro y ahora ellos nos han ganado, así que tenemos que ganar el sábado. Existe una motivación extra, ahora Club Internacional contará con Juvenal Briceño en la zona técnica. Nos ha motivado, nos ha demostrado que el equipo cuando se compromete o se traza una idea, la puede lograr, así que eso es un ánimo que nos ha dado, un envío anímico que es importante para nosotros. El partido se desarrollará en el Estadio Melgar este sábado a partir de las 13 horas con 30 minutos. Estamos ya esperando a la hora del inicio del partido para demostrar que estamos bien, que estamos un buen equipo y que merecemos clasificar el gol a Perú. ¡Gracias!